Bueno, con toda la incertidumbre que ha habido, los cambios en la normativa a la hora de entrenar, pues un poco complicado a nivel de planificación y sobre todo por mantener enganchados a los jugadores en esa tensión competitiva y en esa dinámica de seguir mejorando. Todos los clubes quieren potenciar los jugadores juniors para intentar tener a alguien que pueda dar el salto al ACV o al baloncesto profesional. Es un campeonato muy exigente, entonces tenemos que sufrir desde el principio, hacer un buen trabajo y tratar de competir lo mejor posible. Empezamos con Betis el primer día, el jueves, después tenemos Torre Lodones y por último Valencia. Betis es subcampeón de Andalucía, Torre Lodones es tercero de Madrid y Valencia es campeón de su comunidad. Tres equipos muy fuertes y bueno, a trabajarlo desde el inicio porque sabemos que el campeonato es largo y tenemos que intentar sacar el mejor resultado posible.